... Alicia, déjenme el este, un poco de un poco. ¿En tu bolsa? ¿Para? Voy a llevarlo a cobalto. ¡Para! ¡Toma! ¡Ahora me lo devuelve! ¡Suscríbete al canal! Mamá, devuélvemelo ya. Ya verás como me lo rayes, ya verás como me lo rayes, no tengo ni idea de quién es. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no.